Bienvenidos y buenas tardes, el presidente Evo Morales decidió adelantar su viaje a Cuba para someterse a una cirugía por el nódulo que tiene en su garganta. Viajará el jueves tras evolucionar favorablemente a otro tratamiento. Antes la intervención estaba prevista para abril. Una delegación de autoridades acompañará al primer mandatario. La operación está prevista para el viernes y deberá permanecer algunos días sin usar la voz. Este tipo de operaciones tienen un tiempo de recuperación de dos semanas, en las que de la misma forma no podrá hacer el uso de la voz como normalmente lo suele hacer. Sin embargo, se estima que las primeras 48 horas tienen que tener un reposo prácticamente absoluto de la voz, más que todo en el post quirúrgico inmediato, que son las primeras 24 horas, tienen que tener un reposo absoluto de la voz. Y posteriormente, una vez se haga la evaluación médica, la evolución médica post quirúrgica, se le dirá cuánto tiempo exacto se quedará. Y hablamos ahora de los nueve detenidos en Chile, porque el ministro de Defensa, Remy Ferreira, se trasladará a Chile para constatar la situación en la que se encuentran los nueve ciudadanos bolivianos detenidos hace ya ocho días en la ciudad de frontera. Una comisión alista la apelación a la detención preventiva que cumplen. Ferreira visitará en la cárcel de alto auspicio a los 11 ciudadanos que deben cumplir 120 días de detención preventiva, acusados de robo, con intimidación y portación ilegal de armas, entre algunos delitos. Se prevé que la audiencia de apelación defina si deban o no seguir detenidos en Chile. En los últimos días se conoció que la intención de la diplomacia del país vecino fue solucionar el tema con la expulsión de las personas, pero la justicia inició este proceso. Y lamentablemente Perú sigue sufriendo por las inundaciones en diferentes ciudades. Ahora le tocó a Piura, a más de mil kilómetros del norte de Lima. Quedó inundada en las últimas horas por el desborde del río que lleva el mismo nombre, incluso llegando a las calles del centro histórico. Según informaron medios locales, las aguas rebalzaron el cauce del río de la zona céntrica de la ciudad, luego de que el domingo también se produjeran inundaciones en varias zonas. El Perú afronta desde diciembre una emergencia climática causada por el fenómeno del niño costero que ya ha dejado hasta el momento 90 muertos, 20 desaparecidos, más de 120 mil damnificados y 742 mil afectados. ¿Se imagina? Gracias. 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 Gracias.